Irá Y ahora, somos teus, estamos besos Por cuadras de amor, nadie nos quiza a ti Y la escuridión nos rechazó Así que yo te amarei, desde el reflejo en tu sueño Y ser totalmente yo, aunque un gran día Y el Señor te amarei, desde el reflejo en tu sueño Y el Señor me dio, hasta el gran día Y el Señor te amarei, desde el reflejo en tu sueño Y el Señor te amarei